Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estas fotografías les muestro los mejores jugos que puedes hacerlo en las mañanas que te ayudarán en tu organismo en forma de dieta. Pero una dieta muy sana porque van a ser jugos de vegetales que te van a ayudar en tu organismo. Nada de dietas que son así facilitas, eso no existe. Lo que sí existe es cuidarse con cosas como son las frutas, como son los vegetales, las verduras, jugos verdes. Todos estos jugos te van a ayudar en tu organismo. Que dicen que hay dietas que así nomás de la noche a la mañana vas a bajar de peso, te vas a volver bonita, hermosa, uñas largas, cerveza y tanta cosa. Mentira, eso no existe. Pero lo que sí existe es que tú te vas a cuidar, vas a cuidar tu organismo haciéndote estos jugos, estos batidos en ayunas que te van a ayudar, como les digo desde un principio, como les dije, en tu organismo. No existen las dietas mágicas que bajas de la noche a la mañana y también tienes que tener muy en cuenta que tienes que cuidarte también en tu alimentación. No comer cosas grasosas, con mucha azúcar, porque eso no te va a ayudar. Espero que sigan viendo, hagan estos jugos que son súper ricos y que te van a ayudar muchísimo para ti. Para adelgazar, para cuidarte, no solamente para verte muy bonita, sino que por dentro tienes que también sentirte perfecta, tanto por dentro como por fuera. Así que sigan disfrutando y vean los dibujos que tengo a continuación de las fotografías que les muestro con los mejores jugos para que te cuides tú y toda tu familia. Recuerden que la salud es lo primero. También no olviden, tienen que ser constantes. No tomar un día el jugo y después al otro día ya no, o porque ya me da pereza, o porque no me gusta, no. Pero siempre es bueno, ante todo, darse, hacerse un chequeo médico para ver cómo te encuentras, porque muchas veces hay frutas que no nos ayudan, más bien nos están haciendo mal. Así que eso también es muy importante. No creas todas las dietas mágicas que salen en internet, en cualquier red social, no. Tampoco puedes tomar cualquier jugo, tomar cualquier batido, porque también puede que te afecte a tu salud. Algo muy importante. Muchos hacen jugos, hacen dietas, hacen tanta cosa, pero no se dan cuenta que a veces aquello que están haciendo les puede estar haciendo mal. Y en vez de ayudarles a bajar de peso, van a hacer lo contrario, van a hacer algo delicado en tu cuerpo, que después de repente tendrás que ir al médico a ver qué sucede. Así que ten en cuenta eso. Cuídate, quiérete, ámate y valórate a ti y a tu organismo. Siempre ten presente eso. ¿Ok? Espero que los hagan, pero como les digo, tienen que primero hacerse un chequeo médico para ver cómo están en el azúcar, en las grasas. Ustedes saben que todo eso nos ayuda también. Necesitamos grasas también en nuestro cuerpo, pero hay grasas que son buenas y hay grasas que son malas. Así que a cuidarse, mis queridos amigos, en adelante de hoy y siempre. Aquí hay un dibujito que dice agua, el agua es vital. Así que a tomarla, a tomarla y a tomarla. Así que Dios mediante, en otro videíto nos vemos. Saludos cordiales. Saludos cordiales.